Bueno, eso que os estoy mostrando aquí en primer plano es un diferencial convencional, el que estaba ya instalado en mi cuadro eléctrico. Este es el que he quitado y el que he sustituido por un diferencial autorrearmable que os voy a enseñar ahora. Como veis, este que estaba inicialmente instalado ocupaba dos lugares, dos elementos en el cuadro eléctrico. Bueno, pues una vez que habéis visto este, os enseño el que está ahora instalado. Este es el diferencial autorrearmable y también superinmunizado. Como veis, ocupa tres lugares, este en el cuadro, en vez de dos. Por lo tanto, necesitamos espacio en el cuadro para poder sustituir al que había. Como os comentaba en el post del artículo que va con este vídeo, que es un diferencial autorrearmable. Pues es un diferencial, vamos a decir, convencional, aunque esté superinmunizado. Y que tiene adorsado aquí una especie de motor que es el que se encarga de subir el diferencial cuando salta, cuando baja. Entonces, lo que voy a hacer aquí es muy sencillo. Veis que tenemos aquí, bueno, tres posiciones, automático, manual y off. Yo lo tengo en automático, lo que quiere decir que si salta, pues se rearma solo. Ya os he explicado en detalle en el post que se rearma hasta tres veces. A la cuarta ya, si volviese a saltar cuatro veces consecutivas, dejaría de rearmarse por seguridad. O porque significaría que tenemos un problema en la instalación eléctrica. La primera vez que salta, se rearma a los diez segundos. Es el ejemplo, la demostración que yo os voy a hacer. Si vuelve a saltar después, pues tardará un poco más, 60 segundos y después 300 segundos. Y a partir de ahí, ya si salta una cuarta vez, se queda como está, bajado y no se vuelve a rearmar. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Vais a ver que cuando le dé aquí, que es el botón de test, se va a bajar, va a saltar, por así decirlo. Y a los pocos segundos, diez concretamente, se volverá a subir. Voy, vamos a proceder. Acaba de saltar. Esta parpada en rojo significa que ha saltado. Y vamos a esperar unos segundos y ver cómo se rearma automáticamente. Ya está. Acaba de subir de nuevo. Ya tenemos corriente de nuevo. Y este pitido que quizá hagáis en el vídeo es porque tengo un side, además, ¿vale? Con lo cual el side me está avisando que se ha ido a corriente, que ha vuelto. Pero bueno, eso es independiente. Aquí se queda parpadeando para indicarnos cuando volvemos a casa que ha saltado la corriente y él lo ha rearmado. ¿De acuerdo? Si quisiéramos poner ese LED fijo otra vez para la siguiente vez, pues simplemente bajamos esto a manual, ¿vale? Esta pequeña pestaña. Y luego lo subimos otra vez. Y entonces está fijo, preparado ya para otro ciclo, para indicarnos cuando salte. Ya está. Así de sencillo. Habéis visto cómo se rearmasó. Nada más.